lo que viene haciendo es hacer el brine para un pollo por aquí para el patio de mi casa este cuando hacemos trabajamos el brine para un pollo y queremos incorporar bastantes especias ustedes saben que tengo bastantes cositas sembradas aquí tengo lo que viene siendo el lemongrass si es que yo me voy a llevar un poco de lemongrass de éste aquí tengo el lemongrass por aquí tengo tarragón vamos a recortar un poco de tarragón también poniéndolo aquí esto huele espectacular el tarragón es lo que se le llama tarragón anisado esta rama que está aquí que grande la voy a recortar y aquí tengo también albahaca hoy no tengo manos extra pero esta albahaca está bien saludable miren qué bonita voy a utilizar un poco más de albahaca y mira estos chiles que lindo estos chiles son picantes hoy me voy a llevar de ellos por lo menos unos tres porque a mí me gusta el piquecito saludos a todos los que se han conectado estoy cocinando hoy desde mi casa y vamos a preparar un pollo que lo vamos a adobar vamos a adobar con lo que se llama la técnica de un brine para hacer un brine es importante que trabajemos con saludos Juan que trabajemos con hielo ok es importante el pollo aquí yo tengo el pollo ya entero pero que lo mantengamos debajo de 40 grados eso es vital ok así que es muy importante ustedes que vamos a trabajar con agua dime cariño y lo de hacer un brine es otra cosa que a través del osmosis osmosis es la técnica donde incorporamos a través del agua la sal dentro de la membrana ok así que el sazonador que va a estar aquí entra a la carne por osmosis sale el agua que tiene la proteína y entra el sazón que estamos agregando aquí tengo algunas de las cosas que voy a agregar tengo cebolla la puede picar así en bruto todas estas cosas no van a estar en el producto final así que no importa aquí tengo sal de mesa proporción mira ahí tengo más o menos para que tengas la medida es como 4 litros un poco más de un galón de agua tiene bastante hielo y vamos a agregar entonces sal esta es sal de mesa ahí tenía una taza de sal tengo vinagre blanco ok aquí tengo sal perdóname azúcar aquí más o menos hay como una taza de azúcar también importante para cuando uno hace el brine la parte del azúcar es también vital esto es lo mismo que se le hace a las carnes que se curan como el bacon etcétera vamos a agregar jugo de limón que es el amarillo y metemos el limón ahí adentro también vamos a hacer lo mismo también con las limas que son las verdes agregamos el jugo de la lima y echamos la lima ahí adentro también recuerden esto es bien importante para hacer el brine para el pollo o para el pavo que usted desee que esté la temperatura del agua fría o sea por eso yo agregué hielo ahí para que esté debajo de 40 este pollo después que usted lo saca de aquí yo lo voy a presentar durante el día de mañana y luego de que estuvo ya en el brine por lo menos 24 horas importante también secarlo bien cuando lo saquemos de ahí y entonces lo vamos a trozar y entonces le ponemos un poquito de chulería en pote aquí tengo clavitos de especias vamos a poner dos clavitos también todas las aromáticas que querramos aquí tengo canela hojas de laurel y clavitos está todo por ahí entonces voy a tener que hacer una parte aquí saludos a todos los de la página de Open Food voy a agregar los chiles estamos preparando un pollo con la técnica de se le llama osmosis que es cuando agregamos las especias al agua y esa agua es la que le va a dar sabor aquí voy con mi tijera a ir recortando las hierbas que hemos recogido del patio tarragón, albahaca, lemongrass y las voy a picotear ahí y esto va a estar ahí recuerden por lo menos 24 horas para que ese el sabor del agua se le infusione bien chévere a el pollo o cualquier carne porque esto es que lo voy a preparar con cualquier tipo de proteína no tiene que ser necesariamente ok para la ración voy a agregar lo que viene siendo sal de ahorita era sal de mesa esta es sal de mar perdónenme que esta sal es de Puerto Rico flor de mar ok si es que ustedes tienen en la página de Facebook ustedes pueden entrar para que vean la sal de mar y no se asuste porque recuerden que estamos sazonando un darón de agua ok y entonces pues eso requiere bastante aquí habían ocho once ya agregué más o menos la mitad tenemos más o menos taza y media una tacita y media más o menos de de sal y una taza de azúcar por un galón ok voy a buscar por aquí una cuchara para mover que puedan ver ustedes sal azúcar lemongrass albaca los chiles limones vinagre los clavitos de especias anís estrellado hojas de laurel cebolla por aquí ya acabo de ver el jengibre que le voy a poner también un pedazo de jengibre y voy a poner una cabecita de ajo también ahí picada por aquí para estar con ustedes saludos a todos los que se conectan a través de la página de open food hoy estoy vestido de chef no porque yo me he visto de chef para estar en mi casa pero voy a hacer una presentación hoy en vamos para río grande a hacer un in store adentro de selectos de río grande así que toda esa gente de río grande vamos a estar ya en breve por ahí para presentar su leería en pote ya está allí pero vamos a darle un poco de apoyo dando degustación para que la gente pueda probar el producto así que toda esa gente que están era básicamente lo piqué en slice lo puedes ver piqué en slice lo voy a meter adentro de jengibre todos los productos que van a ir aquí son ross ok así que no tienen que vamos a estar en el producto final lo importante es que estén bien incorporados y a mi me gusta pues meter la cuchara para que la sal y la azúcar se diluyan bien recuerden trabajar con hielo es muy importante trabajar estas ritas con hielo y de nuevo para los que se acaban de conectar estamos sazonando un pollo con la técnica de sal muera o de brine liquid brine como se le conoce y esto no es otra cosa que adobar la carne a través del osmosis osmosis es cuando agregamos un líquido con los sabores para que sean ellos los que entren a través de la membrana de la proteína y se le incorpora el sabor bien chévere desde adentro les estaba recordando también que voy a estar hoy haciendo instores en la tienda selectos de Río Grande así que nos vemos allá ya mismitito todas las personas de esa área que se quieran dar la vuelta por allí en confianza este fin de semana es el festival del tinglar entiendo que es del tinglar en Luquillo así que las personas que están en esa área se pueden dar también la vuelta para allá porque de Río Grande a Luquillo es 15-20 minutos esta agua sin preocupación la voy a probar ¿por qué? porque estoy debajo de 40 grados tengo bastante hielo aquí y esto lo voy a preservar en mi nevera y siempre le voy a echar el ojo para si hay que agregar un poquito más de hielo y quiero saber exactamente muy bien está delicioso tiene sabor del vinagre tiene sabor del limón así que lo voy a dejar con esto ya mañana vamos a trabajar con este pollo para que ustedes vean cómo va quedando así que un saludo a toda la gente que se conecta a través de la página de Open Food y que nos dan el apoyo a Chulería en Pote ok así es que pide el tuyo ya hoy en esta página de la página de Open Food o en la página de Chef B. Money también o que se conecta